La serie de Dragon Ball Z es una caricatura satánica que lanza maleficios a su audiencia juvenil a través de palabras clave para que estos sean poseídos por el demonio, tal es el caso de la palabra jame jame ja, la cual significa peste del infierno o también virus del infierno. En la época actual y también en los años 90, cada vez que los niños escuchaban esta frase eran poseídos por espíritus demoníacos, el cambio se notaba a corto plazo, pues los niños empezaban a comportarse de una manera agresiva, empezaban a retar a sus padres, los niños se ponían como locos, destruyendo cosas de la casa, rompiendo platos, golpeando cosas y finalmente, agrediendo a sus padres. Lo peor de todo es que las cosas no paran aquí, pues desde que los niños son hechizados con la palabra jame jame ja, sus vidas no vuelven a ser iguales, pues de jóvenes les irá mal en la vida y de adultos también, es decir que su vida quedó maldita por dicha palabra que comentaba el protagonista de esta serie. No es de extrañar que esto suceda, pues como lo mencioné en un video más antiguo, el creador de esta serie es un judío hechicero de nombre Shugmaton y el otro satanista, su cómplice, el que la dibujó a pedido del judío Akira Toriyama. Para las víctimas de esta serie no queda más que buscar la purificación espiritual de Dios. Gracias. 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 Gracias.